Si lo quieres aplicar, lo puedes aplicar. ¿Cuál es el tema? Este tiene un grado, porque sea como caótica. La base de hierba simboliza nuestra base interna, desde donde estamos viviendo en esta Madre Tierra, que es un milagro que esté sostenida en este cosmos, siendo uno de los planetas más pequeños y diminutos de todo el cosmos. Entonces, la base es nuestra Madre Tierra. Allá tenemos una sucursal y la ITSA, que es la que tiene la tienda, se fue al bosque a cortarlas sin saber que ya estaba prohibido. Ya está con sus costales y el taxista le dijo, oiga, señorita, eso ya está prohibido. Entonces, pues, fuga, ¿verdad? Se fue. Pero ya le ha bajado tres costales. Entonces, esas piñas, pues, tienen... Hay un... Pero tú puedes llevar las tuyas, ¿no? ¿Verdad? Lo caro. Un aumento de suelos. Dinero, como tal. Entonces, aquí podemos dar una frase de un sistema, sino de crearte a ti mismo. Entonces, tú puedes llevar tus propias frases y tienes que tener... Ah, me han preguntado... Vamos a tomar una piedra. No, vamos a tomar una piedra. Vamos a tomar una piedra. No postres. Dios sabe que estamos necesitando su apoyo y su ayuda divina a respirar, siente cómo es en el que la divinidad, la piedra al centro. Siente de aceite, lo puedes juntar en tu cuerpo. No hay tema por eso. Es aceite consagrado. Y vamos a ir recogiendo los pulmines, por favor. Bueno, vamos a guardar silencio, por favor. Vamos a visualizar nuestros alimentos. Yo voy a decir la oración. Ustedes van a visualizar sus alimentos poniendo sus manos así como... ¿Cómo? Ustedes van a visualizar sus alimentos. ¿Va Z into the house? Siente de... Un aplauso a todas. Gracias.